Música Y pasos chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Leo Heidensai Vamos a enseñar el... ¿Y qué set es? El autobús El set del autobús El set del autobús encantado Muy bien, pues vamos a enseñar todo lo que tiene este set Bien, yujú El primer fail del día Pues enseña si quieres los muñecos Aquí o aquí Aquí Vale Este es un perrito fantasma Aquí tenemos al protagonista de todos los sets Con su móvil Ese viene en todos, ¿no? En todos Hemos visto que viene en todos los sets Y esta creo que viene en dos Que tiene también una pistola que la he hecho yo Y con su móvil Muy chulo Y luego tenemos la niña que viene con el autobús Este viene... Se supone que solo en el autobús Creo que sí Y luego un obrero que tiene sierras, creo que es Y luego también tenemos una obrera Estos no tienen nada que ver con el otro set que tenemos Que ya lo enseñaremos, ¿no? Estos tienen sus muñecos aparte, ¿no? Sí, y este es un váter Que si abro esto A ver, esto se convierte en un monstruo raro Ah, es un monstruo Y esto Enséalo ahí El monstruo y luego esto de aquí atrás Que tiene dientes Dispara caca ¿Son dientes? Sí, y esto dispara caca A ver Enséalo ahí Ahí, ahí, ahí ¡Hola! ¿Sale fuerte? Sí, sí Bueno, dos cacas aplanas Aplastas Son gofres Son gofres De hecho, bráque Y luego aquí también Podemos quitarle a estos dos Son como dos fichitas Que las tira Y luego El váter monstruoso Y luego a estos se los podemos quitar Esto no Esto Vale Bueno, parece en realidad que estén llenas Pero bueno Y le ponemos Por ejemplo Esta cara Que también viene Bueno, espera Tenía que haber puesto también Una cosa primero La barba La cara Esto Eso, enséñalos ahí en la cámara Que tú te ves mejor que en esta Ya Voy a ponerlo Esto Tiene distintos No sé si lo ponga bien Vale Tiene con su Con su ¿Cómo se llama? ¿Esto es como se llama? Esto es un taladro Sí Para picar el suelo, ¿no? Sí, creo que sí Sí Pero tienen Como distintos Cabezas Y distintas Sí, es solo estos O sea Los obreros estos Sí, solo esos Como que se Convierten en Fantasmas O algo así, ¿no? Sí, de humanos a fantasmas Ahora si consigo ponerle Bueno, ponerle una mano y ya está Sí, pues ponerle las dos Parece difícil Y luego Tiene la barba tapada Es como Un obrero con Una taladra Y luego La chica esta También se la puede quitar Y Ponerla Una pala Ah, muy chulo Y luego ¿Tiene accesorios? Por ejemplo Déjame Aquí dentro ¿Tenías un pico? ¿Otro picos? O No, solo tengo esto Ah, solo eso Ah, por cierto De hecho dentro del váter Aquí hay un papel higiénico Morado Raro Y aquí creo que Para colgar la caca A ver A ver Morado Ah, no No, pero es una taza del váter, ¿no? No, esto de aquí El papel A lo mejor porque se limpia en el culo Porque el culo Se convierte en fantasma Y déjame el pico Este pico normal ¿Había otro pico? No La pala A la pala Parece que cuando se convierten en En zombies O en fantasmas No, sean fantasmas Sí Pues está el pico Foforito Cuando es fantasma Y el pico Y la pala Normal Igual que esto ¿Brillan en la oscuridad o algo? Creo El pico Y las cabezas Creo que sí que brillan Y luego por ejemplo este Motosierra De alguien normal Y luego alguien Que es un poco Corradillo Ahora voy a enseñar Lo que hay aquí Espera Espera Si se va a caer también No, no Pero eso lo podemos enseñar En esta cámara También, es verdad Mira, quita los muñecos Los pones ahí atrás Levate Claro, bestia Claro Las jacas Vale Aquí Esto creo que es para Ver si vienen algunos fantasmas Como un Sí Un radar o algo así Sí, y aquí hay Para cambiar los colores Esto es para la aplicación Esos los colores Los vemos luego Que vamos a poner la aplicación Que por cierto La aplicación es gratis Y aquí tienes para Bueno, esto creo que es para disparar Y luego aquí atrás Esto Lo giras Bueno, que es Y también hay colores O algo así Sí, y está rojo Que creo que es desactivado Y este que es activado Y aquí hay un teléfono Que no sé si van a llamar Al verde Y luego aquí también hay Un compartimento Que es esto Que parece de los cazafantasmas Pero no A ver Esto Que no sabemos exactamente Qué es Sí Es una cosa Rara Espera, enseña Ahí Y se pone aquí Pero cuando lo cierro Se desmonta Como si fuera una trampa O algo así Y luego aquí se abren las ventanas Pero no puedo abrirlas Y aquí en la escalera Y bueno, pues A ver Mira, las ventanas Se tiene que abrir Pero quitando esto Esto va para último Que los que más mora Se abre cuando abre la ventana Y aquí es Bueno Topa, un apocalipsis Aquí tengo los retrovisores Esto que es para No sé lo que es Es para choques Y faros Para ver para la noche Y aquí también hay Sí Y aquí hay un Cuerno de unicornio De maldita y pony El motor Y aquí dos pistolas Que también serían potentes Como Ah, eso dispara Potente Ah, eso Mola Luego por aquí También tenemos Otro compartimento Que aquí también hay Un láser Sí Esto Que esto también gira Sí, como Una especie de aparato Para cazar fantasmas O algo así Raro Ah, eso es ¿Haciendo el conductor Y eso lleva también? Eh, sí Bueno Bueno, después de otro file Toma Ponlo Madre mía Ah, eso se ha montado entero También es verde Y algo más A ver Eh, aquí está la cabina Del conductor Que tiene una puerta Que se abre Y se cierra Bueno Eh, este es el autobús De Ascurra Más raro del mundo ¿Hacia este lado? ¿O hacia otro? Eh, hacia otro lado ¿Hacia? No, no Espera Al revés Es al revés O para el lado Para el lado Files 4600 files Del día Son piezas de nego Al final se desmontan Normal No se llego Ah, no A ver si no puede ir Ah, no Tiene que ir a boca abajo Sí Pero, pero A ver Esto Va así A lo mejor así Bueno, ya vemos Mételo Mételo No lo vemos Bueno, tenemos que se cierra Madre mía Vale Y aquí está la cabina Y aquí está la cabina Y luego aquí Le quitamos esto Que aquí pone School Bus 2X Pero no sé por qué Sí, School Bus Con la S y la H Tapadas Cool Puede ser Cool ¿Qué puede ser? Cool Maldita y cool Y aquí está la cabina ¿Vale? Aquí está el cambio de De O sea, esto ¿Cómo se llamaba? Esto del coche Esto ¿La cabina del conductor? ¿La cabina? ¿El asiento? Esto A ver ¿Eso? ¿Para cambiar de marcha? Sí La palanca de marcha Sí Bueno, el medidor de velocidad Y el volante Luego creo que trae una taza Pero no Creo que no Bueno, lo más molón Lo más épico Epicardo Como queráis llamarlo Esto Esto pequeño Es esto de aquí Y bueno, es como Aquí hay como una ventana Rara Y bueno, aquí ya se pueden abrir Ventanas Aleluya Y bueno, aquí pues Hay para jugar Gaming Para hacer directos En un apocalisis Sí Aquí está el teclado Y el ratón Digo, el ratón y el teclado Y luego aquí hay una fanta de naranja Para tomarte Bueno, pues enseña mejor ahí Que a lo mejor se ve mejor Mira, aquí hay dos gaming Aquí está el teclado Y el ratón Aquí está la Coca-Cola O como se llame Aquí hay como una especie de cama rara Aquí ¿Eso es como una cafetera o algo así? Esto Esto Sí, para ver, una cafetera No, esto es un microscopio Ah, es un microscopio Ah, es un microscopio Ah, es un cafetera Un microscopio Que aquí hay una muestra Creo que de zombie Y... Sí, puede ser Puede ser Y un teclado Digo, un portátil Un portátil Que está jugando a cazafantasmas Y luego Y luego Si ponemos Bueno, madre mía Y si ponemos Por ejemplo Esta Aquí Diciendo A sus amigos Si van a jugar Es lo que hago yo todos los días Bueno, menos Hoy creo Aquí tumbado Y esta Y así quedaría Aquí Llamando ¿Eh? Así quedaría con todos los colocados En el autobús Sí Muy bien Le voy a poner esto Casi lo quiero Muy chulo Bueno Ya tendríamos todo el autobús Enseñante Y se mete Bueno El móvil Ahí está Ah, por cierto Aquí también hay unos turbos Que le metes Y hace Y hace Y se borca De como un turbo Hago así Sí A ver ¿Dónde lo echamos? ¿Para allá? ¿Para acá? No, ahí está bien Y ahora Vamos a enseñar La aplicación De Sí Del móvil ¿Qué hacemos? ¿Cazador y fantasma? ¿O cómo? No, lo del autobús Porque no le falta Sí Y cazador Luego manda más Vale Vamos a poner La aplicación Del móvil Se puede descargar Te lo dejan descargar Con el juego App Store O el Google Games Creo Google Games Sí Bueno, aquí Está el menú Bueno, espera Este ha sido Para fantasmas Inicio El menú Aquí elegiríamos Aquí cazador Y aquí fantasma Vamos a elegir Cazador Cazador Sí Y vamos a ponerlo Para que lo veáis A ver Sube al tope Bueno, aquí tendríamos Bueno, aquí tendríamos Bueno, distintas localizaciones O tenéis que comprar los sets Si no, no funcionan creo Y nosotros tenemos Este de aquí Que es el autobús Y luego tenéis que poner Cazadores fantasmas O multicuador Lo que queráis Todo listo En este caso Si no te hubiéramos montado Dirías que no Y te sale como una especie Una especie de tutorial Para montar el set Y aquí están las reglas Bueno, a ver Aquí Empezar No hace falta Ricardo Que lo enseñes Porque estamos grabando La pantalla Entonces luego lo veremos O sea, no lo enseña así No, porque ya Luego vamos a grabar La pantalla Vale, aquí ahora mismo Creo que tenemos Escanear el set Vale, entendido Vamos a ponerlo Más o menos Por ahí Vale, tiene que estar La escalera Vale, ahí está bien Bueno, luego veréis En el vídeo Que Clicando Escanear el set Vale, ya estamos Veis ahí Una Una intro Del set La verdad que está Está muy currado A mí me gusta Está chulo Elimina el estroplasma Vale En este Tengo que eliminar Todo el estroplasma Como veis Os van indicando Que tenéis que hacer Vale A ver este A qué color Quereis poner Este Ya está Vale, está así Ah, vale Tengo que girarlo así Ahora Tiene que estar así ¿No? Vale Vale ¿Eh? Yo sabía, ¿no? Claro, pero como le doy, ¿no? Claro, porque no Vale Cambio los colores Vale Pero es que ahora mismo No tengo un color Sería esto Amarillo Ah, vale Azul Rosa Rosa Toca Ahora aquí Toca el amarillo ¿O no? A ver A ver tú No, ahora Mira Pone toca el amarillo Ay, 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 ay Tócalo 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 Ya está, ya está No te falta tocarlo Encontra este plasma Ahora tienes que moverlo de otro autobús Para buscar este plasma No pongas en la cama Las manos de brazo Si hay un pita Te acercas a mi cama Vale, quiero Me quiero Vale, lo encontré ya Cuanto más pita Es como un radar Cuanto más pita Es que te acercas al Ahora tengo que cambiar los colores Vale A ver, ¿eh? Que te salga el color Deja un poquito Tienes que coincidir La flecha que te sale en el móvil Con la flecha que te sale Vale, ahí ha encendido, ¿no? ¿No? Ajá Vale Ahora tendré que cambiarlo azul A ver que te diga él Creo Sí, sí No, no No, es rojo Este ¿No? ¿Tampoco? A ver, vamos a ver No sé Pero es que Mira, mira ¡Ah! ¡Ah! Está arriba Que te he mirado Te he mirado Todo el virus ¿Cómo puede? Vale, este ya sé cómo es Vale Sí, ahí ya no estaba antes No estaba, no estaba Sí Ya está No, y también el rojo ¿Cómo es el rojo? Voy a tocarlo Ahora ya está ahí Ahora ya está ahí La ZT Que se ponga el cuadrado Y toma Ahora ya está ahí La ZT Que se ponga el cuadrado Ahora ya está ahí Tiene que cuadrar bien La quita el dedo, que era Se ponga el cuadrado Y por qué se hace eso Tenga para desearlo ¡Uy! ¡Oh! Se nos ha estrellado Bueno, toco Bueno, ya ahí Lo encuentro ya Te vamos a encontrar A uno de esos cuadrados Tiene que ser cuando Estés uno de la marca ¡Oh! ¿Quién? Vale, eh Toca el azul A la vuelta Hasta el azul Vale Ahí está cerca Y cuando estés Es cuando estés Ahí 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 Para la izquierda Vale Vale Vale, derrota dos ¿Vale? Ahí 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 Vale Eso ¿No? Sí Es que había una figura, pero vale. ¿Cuál figura? ¿Cuál? A ver, elegid vosotros. La chica. ¿Esta? Sí. Ha elegido a la obrera. Vale, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Normal o...? No, tenía. Así, así. Ah. ¿Dónde? Aquí. Acá está peleando. Vale. Vale, es fantasma, ¿no? Vale, sí, era fantasma. Vale. Ya tiene, ya tiene, ya tiene Hay un pantano en el que vas disparándolo Es que nada También te ataca, ¿eh? Dispara al pantano igual Hombre, para no saberlo Vale, pues ya es uno que tengo Es que estoy diciendo que me mato No está tan corto Solo que hay que gastarte el dinerito Estaría bien que pudieras hacerlos y los sets Claro, sale un mapa Lo que te he enseñado antes Que yo creo que solo te va a dejar pulsar En aquellos sets que tú tengas Los sets que no tengas no te dejan jugar Vale chicos, acabo de atrapar un fantasma Esto es el primer eliminador Vale Gracias JB Vale Vale, así que solo tienes una parte encantada, vale Vale, hito, encantado Vale, repitir Menú principal, ¿no? Ajá Ahora vuelves al menú principal Sí Ahora tengo el fantasma, ¿no? Sí, ahora tienes las dos opciones Y a jugar con el fantasma Multijugador Vale, en... Buscando partida Vale Vale, yo pensé que te había dado este individual Pero no Uy, qué rápido he encontrado El nuevo Fortnite Vale 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 Vale, ¿cómo me pongo para no tapar? No, eso está bien Vale Me encanta El... El set metro Ahhhh Vale, hola buenas, ¿qué tal? Vale Vale Tengo esto Pero, ¿dónde tengo que encantar? Hay más flecha a la flecha ¿Eh? Aquí tengo algo Vale, aquí tengo algo Vale 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 Ah, es verdad No quieres ver No quieres ver Tranquilo Uy, esto Pero este sí tiene que coger ¿No? Creo No quieres ver Este plasma ¡Aparta! No, no, no Me estoy perdiendo Ah, pensé que te atacaban en los humanos ¡Ay, qué asusta! Sí te atacan ¡Ah, entonces que no puedes atacar! ¡Ay, Dios! ¡Acabo de morir! Venga, venga Vale, esto creo que lo han practicado ¡Hola! Buenas tardes Adiós ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¿Y esto es plasma? ¡Ah! ¡Ah! ¿La cosa es amarilla? ¿La cosa es amarilla? ¿La cosa es amarilla? ¿La cosa es amarilla? ¡Ah! 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 Aquí esto es plasma Pero es que yo lo he cogido unas cuantas veces ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Hola! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ah! Vale, ya entiendo Tienes que cantar cosas y hacer daño a... a... a los cazadores ¡Ah! Vale, ya lo entendí ¡Si, lo entendí y me mataron! Tienes como... Tú eres espantado y tienes que encantar al objeto, ¿no? Sí Y también puedes hacer daño y te tienes que matar a los cazadores Sí, creo que sí Bueno, oye, ¿me puedes encantar esto? ¡Ah! Tienes que tener conexión a internet para jugar a un multijugador Se ha perdido la conexión ¡Se ha tirado, Paco! Veis, acaba de ir a todos Bueno, yo creo que hemos enseñado bastante bien Sí Y también tenemos otro, ¿no? Sí Otro día ya os enseñaremos el otro kit que tenemos que es el de... ¿Es sorpresa? Ajá, bueno Pues es sorpresa Pues... yo creo que... Que hasta aquí... Tenemos mucho tiempo para hacerlo Bueno, sí, ahora con la cuarentena... ¡No, no, no! ¡No se puede decir! ¿Qué? El... Co... No se puede Ah, no, no se puede No, que ahora con la cuarentena... Lo vamos a llamar naranja podrida El C No, y la naranja podrida Que ahora con la cuarentena que estamos en casa vamos a intentar subir un poquito más vídeos ya que estamos los dos Y... Pediatrón profesional Vamos a hacer vídeos De lo que sea Para entretenernos Y entretenernos nosotros Y entretenernos a vosotros Tenemos... Videojuegos relajados un poquito raritos Bueno Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el set Yo creo que es un set que está muy interesante Y entretenido Sí, que ha costado lo suyo montarlo La verdad Sí, como todos Al final no lo monta, eh Lo monta su madre Pero bueno Bueno, yo soy fanático Que os haya gustado Y hasta otro día Adiós Adiós